Este jueves la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para eliminar el fuero de los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República. Esto determina que los funcionarios puedan ser sujetos a juicio político. La iniciativa se votará en el pleco. Finalmente, tras seis décadas de gobierno castrista, el Partido Comunista Cubano eligió como nuevo presidente al ingeniero electrónico Miguel Díaz Canel. El presidente Enrique Peña Nieto le deseó buena suerte y los mejores deseos de éxito a la Asamblea de Cuba y a su nuevo mandatario. Lunes por la noche en el Azteca, la NFL confirmó la fecha para el jefe Esconta Rams en el Coloso de Santa Úrsula y esta será el 19 de noviembre. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Elia Almanza Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo este jueves 19 de abril. Por supuesto, como todas las tardes, les invitamos a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con mucho gusto a Brenda Peña. Hola, Brenda, buenas tardes, ¿cómo estás? Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Llegamos al jueves, nos queda un cachito nada más para terminar la semana. Vaya que tenemos información, sobre todo de este debate, Elia, que ha causado reacciones encontradas. Vamos a platicar de estas reacciones y de los balances. Y en este viernes chiquito, ya jueves, saludamos también en el mundo de los deportes a Oscar Mota. Hola, Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Elia, ¿cómo estás? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo. Hoy, Día Internacional de la Bicicleta, aunque creo que hay alguien en la mesa, esto no le cae muy bien, ¿verdad? Y ya se están quemando, Brenda Peña, que dijo, no le... Pero mira, nunca es tarde para aprender, Brenda Peña. Debería ser uno de tus propósitos, aprender a andar en bicicleta. Lo intenté en el paseo ciclista hace mes y medio, pero salí severamente lesionada. Bueno, vale la pena volver a intentarlo. Así es, mire, todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo. Porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Mire qué noticia avanza en la Cámara de Diputados la eliminación del fuero. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja aprobó por unanimidad el proyecto de reforma para eliminar el fuero de los altos funcionarios públicos, incluyendo el del presidente de la República. Se prevé que el pleno de dicho órgano legislativo discuta y en su caso apruebe este jueves, este mismo día, el dictamen. Para turnarlo así, de inmediato, al Senado de la República. Yo creo que la votación que vimos hoy se va a reflejar en el pleno. Hay consenso prácticamente de todas las fracciones. Nos costó algo de trabajo porque de última hora salieron algunas opiniones que no estaban consideradas en el primer proyecto que estaban manejando. Afortunadamente se llegó al consenso. Todos quedaron satisfechos con la redacción de los artículos que estamos reformando. Yo creo que esto se va a reflejar en el pleno. Se va a reflejar en el pleno con una votación favorable. El aspirante de Por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, aseguró que Andrés Manuel López Obrador solo quiere imponer sus condiciones. Esto luego de que el Consejo Coordinador Empresarial cancelara las mesas de discusión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con los candidatos a la presidencia de la República. Lo que vuelve a quedar claro es que López Obrador no quiere dialogar. López Obrador quiere imponer. Nosotros vamos a seguir adelante con la construcción del aeropuerto. Es una obra de infraestructura muy importante para el país. Recuerden ustedes que llegan a México aproximadamente 18 millones de turistas internacionales. Los que llegan por avión son los que más gastan en nuestro país. Y los recursos que los turistas internacionales gastan es dinero que va a la bolsa del taxista, de la camarista, del mesero, del restaurantero, del hotelero. Y otra vez José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, arremetió en su cuenta de Twitter contra su contrincante Andrés Manuel López Obrador. Ahora por la utilización de una avioneta durante la gira de campaña, señaló que no sabe qué es peor, si la hipocresía de repudiar los vuelos privados y echar mano de ellos o afirmar que se trató de un taxi aéreo, siendo realmente una aeronave de transporte privado. Dijo que AMLO no cambia. Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia, dijo que en su gobierno no se va a tolerar la violencia contra las mujeres y propuso que a lanzar operativos integrales comenzando en Ecatepec y Puebla. Esto para resolver de una vez por todas el problema de los feminicidios, además de canalizar recursos para atender la violencia intrafamiliar. En otra trinchera del independiente, el candidato presidencial Jaime Rodríguez El Bronco señaló en Twitter que a la gente trabajadora hay que darle todo, pero nada a los huevones. A siete meses del sismo del pasado 19 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer un reporte de los avances de la reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción seguirá trabajando de la mano con la sociedad civil en armonía con todas las dependencias, órganos desconcentrados, profesionistas comprometidos, colegios, cámaras, empresarios y seguirá en la búsqueda de los mejores y más eficientes mecanismos de trabajo para lograr revertir en la medida de lo posible y de la manera más afortunada los daños ocasionados por el sismo. En tanto, damnificados del sismo de septiembre se manifestaron en algunos puntos de la capital y denunciaron la falta de apoyos para la reconstrucción de sus viviendas. Un grupo de ellos lo hizo fuera de la Secretaría de Finanzas de la capital, donde exigen se establezca una mesa de diálogo y trabajo con el titular de esta dependencia, además de que se esclarezca el destino de los recursos donados. El país no se ha reconstruido, en este lugar está encerrado el fondo de reconstrucción al cual deberíamos de tener acceso las personas damnificadas. Son siete meses y no hemos visto un solo peso de ese recurso destinado a la rehabilitación de nuestras vidas. Son siete meses en los que de una boca a otra boca se van pasando la bolita y hoy esperamos de verdad que nos den una mesa de trabajo. El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal busca frenar la construcción de una torre de 48 niveles que se pretende construir frente al Polifórum Cultural Siqueiros. El coordinador de la bancada, César Cravioto, señaló que presentarán un exhorto ante el órgano legislativo para que se detenga la obra y se salvaguarde el espacio cultural e histórico. Este exhorto, este punto de acuerdo al gobierno federal, a las distintas instancias, Secretaría de Cultura, INBA, INA, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la delegación Benito Juárez y al jefe de gobierno, para que entre todos busquemos una solución. Y vamos a solicitar formalmente una reunión con el dueño del predio para buscar una solución. Los secretarios de Ildefonso Guajardo y de Economía y Luis Videgaray de Relaciones Exteriores realizarán este jueves y viernes una gira de trabajo en la ciudad de Washington para sostener encuentros bilaterales con Robert Lighthizer y el asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Efectivamente, esto en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la apertura de la jornada del mercado cambiario, el dólar se vende en promedio en 18 pesos con 30 centavos y se compra en 18 pesos con 10 centavos en ventanillas bancarias. Espera de noticias sobre los avances de la renegociación del TLCAN. Información Internacional, Miguel Díaz-Canel es electo como nuevo presidente de Cuba para cumplir un periodo de cinco años, pero tras casi 60 años de poder de los hermanos Castro, Díaz-Canel prometió dar continuidad a la revolución cubana. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el varón y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto felicitó la designación de Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de ministros de Cuba. Señaló que con las elecciones generales se escribe una nueva página en la historia de ese país. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chris Jen Nielsen, visitó la frontera entre Caléxico y Mexicali para supervisar los avances del reforzamiento del muro propuesto por el presidente Donald Trump. La funcionaria aclaró que la idea de reforzar la barda fue por petición de los agentes de la patrulla fronteriza. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, pidió no comprometer el comercio global y las inversiones a los que definió como dos motores del crecimiento. Arreglas el techo cuando está soleado. Así que, en primer lugar, ¿algunos gobiernos han tomado medidas para arreglar su techo? Bueno, algunos lo han hecho, pero ciertamente no todos. Y aún queda mucho por hacer para mantener este incremento y fomentar el crecimiento a largo plazo. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la Ciudad y el Mundo, buenas tardes. La NFL confirmó la fecha para su juego en el Estadio Azteca de este año. Jefes de Kansas City con el mariscal del campo Patrick Mahomes se enfrentarán a la que fue la mejor ofensiva del 2017, Los Carneros de Los Ángeles. El partido será el 19 de noviembre a las 7 y cuarto de la noche. Lunes por la noche, Monday Night Football. Este partido será el que cierre la semana 11 y también será el tercer juego oficial de la NFL en México en esta nueva etapa. En el 2016, los Raiders vencieron a los texanos y el año pasado, Patriotas de Nueva Inglaterra aplastó 33-8 a los malosos de Oakland. Y mire, conozca el Estadio Azul antes de que se nos vaya. El Cruz Azul informó a fans mediante su cuenta de Twitter que a partir de estos días organizará tours dentro del estadio antes de su demolición. Dice ahí que este sábado se va a jugar el último partido de fútbol con el Cruz Azul Morelia y el domingo será el último evento deportivo con el Tazón México 3 de la LFA. Y finalmente, Emanuel Tito Villa anunció su retiro del fútbol mexicano. El ahora futbolista de Zelaya dijo que ya no tenía nada más que darle al fútbol. Villa, de 36 años, jugó para Cruz Azul, donde fue campeón de goleo en la apertura 2009. También para Tigres, para Pumas, para Atlas, para Estudiantes Tecos y para Gallos de Querétaro, donde se instaló como el segundo máximo goleador del club con 28 tantos. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo. Gracias a todas y todos por acompañarnos una tarde más. Vamos a arrancar de lleno con esta información. Ya lo sabe, aquí le dimos seguimiento y cobertura especial. El día de ayer se llevó a cabo el primer debate entre quienes aspiran a la jefatura de gobierno. Vamos a recordar cómo se vivió este encuentro. La información es de Jesús González. Al dar inicio al primer debate entre quienes buscan gobernar la Ciudad de México por los próximos seis años, los siete aspirantes dejaron claro que si bien las propuestas son indispensables, también lo es advertir a los ciudadanos sobre lo que implicaría votar por otra opción que no sea la que representan. En gran medida, se dedicaron a los ataques y descalificaciones. Claudia, aún está reprobada en justicia. Es la principal responsable de la tragedia del Repsamen y del TEC. A ningún funcionario se le puede culpar de que en esta ciudad tiemble, pero sí de que habiéndose presentado un primer sismo el 7 de septiembre, habiendo sido advertida de que estos dos colegios ya no podían funcionar, no haya hecho nada, no le importó y por eso es la principal responsable del impacto de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando para hacerle justicia a todas estas familias. En su turno, Claudia Schenbaum, abanderada local de Juntos Haremos Historia, destacó que en la administración de López Obrador la situación era positivamente diferente, lo que podría continuar con ella al frente del gobierno capitalino, y contestó el golpe a su contrincante. La ciudad ya probó un modelo que funcionó, y vamos a retomar ese modelo que funcionó innovando, dando mejores oportunidades a la policía de la Ciudad de México, es decir, mejor formación, la procuraduría y las oportunidades de los jóvenes de las que hemos hablado. Pero es fundamental acabar con la corrupción. Quien no puede explicar 60 millones de pesos de sus egresos, no puede acabar con el problema de la inseguridad en la ciudad. Para Miquel Arriola, candidato del PRI, Alejandra Barrales lidera el cártel inmobiliario, pero igual de fuerte atacó a Claudia Schenbaum, a quien acusó de liderar el cártel de los narcodelegados. Incluso sobre ello dirigió una de sus principales propuestas. Cuando yo llegue al gobierno, se va a acabar la violencia del narcotráfico. Voy a publicar un decreto de emergencia en la ciudad para poder hacer operativos con las fuerzas federales e ir por los narcotraficantes. Urge desarticular sus bandas, urge reducir a cero su violencia y urge hacer justicia a las familias. Durante el debate, también se fijaron posturas a favor y en contra de temas como la construcción del nuevo aeropuerto internacional, el segundo piso de la ciudad y los recursos destinados a la ampliación del transporte público, aunque todos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad que necesita cada uno de los habitantes de la Ciudad de México. No voy a descansar un solo día y no voy a escatimar un solo peso en hacer de esta ciudad una ciudad segura. Voy a acabar con la impunidad y por eso voy a colocar cámaras de seguridad en esta ciudad de la mano con la ciudadanía y con la iniciativa privada. Mis propuestas, al final de cuentas, son una mancuerna. Trabajar con tecnología de punta para garantizar que no haya un lugar en donde se pueda esconder un delincuente, pero también dignificar a las fuerzas de seguridad. Asimismo, cada uno de los aspirantes defendió su candidatura como la mejor opción. Estoy en esta justa porque luchamos para tener una constitución propia y democrática y ante ella vengo a comprometerme para gobernar el presente y futuro de la ciudad. Sabemos que no es un tiempo de augustos, sino de calígulas y decididos hemos venido a luchar contra los pocos que la quieren hacer retroceder, la amenazan, la han defraudado y dividido. Creo que hoy es tiempo de un gobierno ciudadano y yo te aseguro y te prometo que si me eliges como jefa de gobierno, jamás dejaré de escucharte, jamás dejaré de estar contigo para que caminemos en esta ciudad libre de compromisos en cúpulas partidistas. Finalmente, este primer encuentro entre los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México que comenzó a las 19 horas con 30 minutos del miércoles 18 de abril tuvo una duración de dos horas con 18 minutos y es importante señalar que aún restan dos encuentros de este tipo a realizarse los días 16 de mayo y 20 de junio. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Un ganador, un perdedor de este debate, vamos a platicar de ello después de esta primera pausa. No se vayan.